Música Habla el próximo síndico Samuel Estrella de Bajaquito Estamos aquí con el equipo de trabajo dándole el apoyo a la vicepresidenta que ahora está aquí en la sombra Pues mira, algo apoteósico, empezamos a la reforma con la visita de nuestra vicepresidenta Doña Raquel, en apoyo a nuestros candidatos alcalde, a directores, regidores, vocales De lo único que tiene que ver la parte de Baja de Cunas Pues mira, increíble el apoyo que hemos estado recibiendo en Ale, no sé qué se diga, la reforma La gente de las Cores salieron a recibirnos, es muy importante porque a plenas días del dictamen electoral del 18 de febrero El apoyo es inminente ¿Qué se espera? Nosotros podríamos ganar en la propuesta de la provincia de Duarte un 80%, un 85% de un 75% Está reafirmando la obra de gobierno de nuestro presidente Luis Abinabel Por eso todos nuestros candidatos a nivel de la municipalidad La gran mayoría, un 99% será alcalde, diputado y senadores de la provincia de Duarte y de la gran mayoría de nuestro país No, es que hay un sentir del pueblo Este partido es el partido del cambio Y la gente realmente tiene una conexión con nuestro gobierno Por lo que ha venido haciendo nuestro presidente Luis Abinabel durante estos cuatro años El PRM en el municipio de Villarriba, en el Bajo Yuna Tiene la victoria asegurada en las 12 comunidades Desde Pimentel hasta Las Coles, desde Cenoví hasta Barraquito Los 18 alcaldías de la provincia de Duarte están aseguradas con los candidatos que nosotros llevamos ahora el 18 de febrero Usted puede observar el entusiasmo que tiene la gente Se siente contenta con este gobierno Y se siente identificada con el gobierno Por eso es que todos nuestros candidatos a síndico, alcalde Van a ganar en cada territorio Vemos que el candidato a síndico, Samuel Estrella, tiene buena popularidad ¿A qué se debe eso? Que es un muchacho simpático, humilde Entregado hacia el pueblo A diferencia del que tenemos ahí Que no ha hecho nada por el pueblo ¿Si las selecciones fueran hoy, ¿con qué por ciento ganaría el PRM en Barraquito? Con un 75% Aquí estamos todos Es lo que se llama un partido que está unido Unido desde arriba hasta abajo Arenoso, en Aguacate, estamos en la calle El país está en la calle Para sacar por lo menos el 100% de todos los echares del país Esto es una gran demostración De que el PRM lo está haciendo bien La verdad me va a ser el alcalde de Aredoso Y el presidente Luis Avilader repetirá cuatro años más Y Franco Romero, seguro senador de la provincia de Juárez Apoyando a nuestro alcalde de Aredoso Y el presidente Luis Avilader cuatro años más ¿A qué se debe esa popularidad del PRM en esta provincia? Bueno, por los trabajos que hemos ido realizando en la calle de Aredoso ¿Diputada de las expectativas? Todo bien, aquí apoyando a nuestro próximo alcalde de la provincia Y la popularidad suya, ¿cómo se encuentra? Estamos trabajando excelente Vamos creciendo y vamos fumando cada día Y es que para esta proyecto de la provincia de Inglaterra Un recibimiento extraordinario Porque hoy prácticamente la población de Aredoso Se ha borjado a favor de domingo El próximo finito Que probablemente se conoce aquí en Arron El próximo asalto Creo que lo de hoy es un previsito Claro, indica claramente que el ganador es lo que se llama Domingo y que el próximo presidente será Luis Abidal. Richard, buenas tardes. Estamos completamente complacidos con la llegada de la vicepresidenta para el cierre de nuestra campaña hoy. Tendremos un triunfo arrollador el próximo domingo 18 de febrero. ¿Y la popularidad suya como reidora? Mira, Richard, yo creo que lo voy a hacer a más bocado, sin temor a equivocar. ¿A qué se debe? A mi labor que he hecho como humanista en la sociedad. ¿Cómo es, hermano? Ya usted ve la multitud que tenemos aquí. Usted dice que Luis, cuatro más. Ya usted sabe. ¿Y la popularidad suya como reidora y comandante? Número uno, número uno, número uno. Que si yo hubiera podido salir ahí en mi caravana de mis partidos, en nueve días ahora que yo soy yo. ¿Anduviera usted ahí? Ah, bien. Excelente, una gran visita. Estamos más que complacidos, agradecidos de esta visita de nuestra vicepresidenta. Con esta cerramos el triunfo de Domingo Méndez y cuatro años más con Luis Abinader. ¿Con cuánto es el porciento que usted ganará, según los números que usted maneja? De un 60 para allá, que cuente el otro. Para que usted tenga un remoto y listo, el apoyo a los presidentes de Abinader. Gracias. El compromiso que tiene el presidente Luis Abinader, nuestro gobierno, también por favor de la República, de fortalecer la municipalidad y todos los líderes locales, nuestros PSM y nuestros aliados. Hoy la demostración desde la reforma hasta la guarana, de que 70 a 30 es una realidad en todo el territorio nacional. Y la provincia de Duarte no escapa a esa realidad que afecta seriamente las posibilidades de éxito de rescate. De manera que hoy se consagra en la provincia de Duarte el triunfo del próximo domingo, 18 de febrero, a votar temprano por los candidatos del PRM y aliados. En el caso de Adenoso, por el domingo, y en todo el territorio de la provincia de Duarte, los demás, 18 territorios de conforme a nuestra provincia, los 11 distritos de los 7 municipios, vamos a ganar abrumadoramente y vamos en mayo a repetir la vela de que son quitados. Esto ha sido sin precedentes, esta caravana. Todo indica de que se va a establecer un récord en el consensual de votos en cada uno de los alcaldes y los directores. Pero, basada en la experiencia que tengo, esto nos tiene el índice de esta caravana. ¡Gracias!